Las cosas sabrosas pueden ser un poco extrañas a veces. También pueden ser hermosas y al mismo tiempo explosivas. Las participantes de nuestro nuevo desafío tendrán que comer alimentos de un cierto color. ¡Empecemos! ¡Vaya, tengo fringos azules! ¡Genial! Y yo tengo rosadas. ¡Qué divertido! Las mías son amarillas. Tienen sabor a queso. ¡Me encanta el sabor a queso! ¿Chicas, puedo empezar yo? ¡Adiós, Tapa! ¡Mmm, qué delicioso aroma! ¡Aléjense de aquí! ¡Probaré! ¡Se derriten en mi boca! ¡Quiero comer más! Y luego otro y uno más. Voy a comerlos todos a la vez. Oye, pero qué descuidada eres. Ya casi me comí todo. Solo queda una. Voy a llegar hasta el fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano! ¡Está atascada! ¡Toma esto! ¡Aquí está! Ahora puedo comerlo. Ahora es tu turno. Bien. Voy a abrir esta lata primero. ¡Miren esto! ¡Está congelada! Son patatas fritas fritas frías. ¡Ay, me congelé los dedos! ¿Cómo se supone que voy a comerlas? Chicas, ¿qué hago? No lo sabemos, pero tienes que comerte todo eso. ¿Qué voy a hacer? Creo que tengo una idea. Trataré de comerlas con palillos chinos. ¡Eso es! Ahora mis dedos no se lastimarán. ¡Son tan hermosas! Espero que estén deliciosas. ¡Ay, mi boca se congela por el frío! ¡Yo no quiero comer más! ¡No quiero congelarme! Ahora es tu turno. ¿El mío? Está bien. Estoy encantada de probar esto. ¡Qué inusual! ¿Qué hay dentro? ¡Esperen un momento! ¡Es un pastel! ¡No es una lata! Puedo romper estos pedazos y probarlos. ¡Qué delicia! ¡El queque es tan suave! ¡Y tiene tanta crema! He tenido mucha suerte en esta ronda. Oye, invítanos, por favor. ¡Claro que no! ¡No es justo! Oye, se me ocurrió algo. Es una buena idea. Vamos a echarle un poco de hielo. Soy la más sortuda de hoy. ¡Alto! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan frío? ¡Mi boca está congelada! ¡Oh, pobrecita! ¿Tienes la boca congelada? Lo siento mucho. Ahora déjanos probar un poco de este pastel. ¡Esto no es justo! ¿Qué voy a hacer? ¡Es una rana de juguete! ¡Qué divertido! Ya tengo un refresco de fresa. ¡Uno, dos, tres, diez caramelos! ¡Genial! ¿Puedo ser la primera, chicas? Estoy tan ansiosa por probarlos. Miren, puedo colocarlos en mis dedos. Tengo una manicura amarilla. ¿No es genial? ¡Se ve muy bien! Ahora voy a ponerme los demás en la otra mano. ¡Esto es divertido! ¡Es hora de probar! ¡Es tan dulce! ¡Eso se ve asqueroso! ¡Voy a vomitar! ¡Me encanta el caramelo de plátano! ¡Es imposible detenerse! Bien, ahora es mi turno. Voy a probar este refresco de fresa. Pequeños orvos. Así podré estirar el placer. ¡Mmm, qué refrescante! Oigan, chicas, ¿pueden darse prisa? También quiero probar mi porción. Eres tan aburrido. Está bien, beberé todo. Gracias, Emma. Por fin llegó mi turno. Hola, preciosa rana. Este juguete es tan divertido. ¡Oh, ayuda! Atrapó a mi nariz. Estaba bromeando. Parece que hay algo dentro. ¡Guau, es una paleta! Lo probaré. ¡Es tan dulce! Se me ocurrió una idea. Voy a jugar con Bella. La señora rana quiere comerte. ¡Aléjate, Betty! ¡Me estás molestando! ¡Oh, no! ¡Una dinamita! Vaya, qué explosión. Lo siento. Tenía que hacerlo. ¡Guau, Fanta azul! Ya quiero probarla. Yo tengo una rosada. Es tan bonita. Mi Fanta es amarilla. Nunca he probado una así. Chicas, ¿quién va a empezar? Yo. Seré la primera. ¡Qué hermoso color! Voy a abrir la botella. ¡Qué burbujas tan divertidas! Me encantan las burbujas. ¡Hora de beber! ¡He terminado! ¡Estuvo delicioso! ¡Oh, lo siento! Tenía mucho gas. Vaya, eso fue extraño. Bien, ahora es mi turno. No puedo abrir la botella. ¡La rompí! ¡Esto es imposible! ¡Alto! No es una botella. Está hecha de gelatina. Y está deliciosa. Tiene sabor a plátano. Voy a comerme toda la botella. No necesito la envoltura. Esto es tan inusual. Vaya, ¿cómo será comer una botella entera? Creo que me atoré. Mordí un pedazo muy grande. Ahora es tu turno. No, tienes que terminártela. Vamos. Puedes hacerlo. Terminé. Eso fue difícil. Ahora sí, es tu turno. Bien, voy a abrir la botella y beberlo tranquilamente. Mmm, qué extraño. No sale nada. ¡Oh, miren esto! Es como una jalea. ¡Y es tan dulce! ¡Me encanta! Creo que mi porción es la mejor. Tengo que terminármela. Miren cómo se estira. Oh, rayos. Se acabó. No, todavía queda un poco más. ¡Qué delicia! He terminado. Oh, no. Parece que mis manos están pegadas a la mesa. No puedo arrancarlas. No funciona. Chicas, ayúdenme, por favor. Emma, sé cómo ayudarte. Qué buena idea. Esa será divertida. Te queda muy bien esa peluca de payaso. Choca esos cinco. ¡Quítenme eso ahora! ¡Qué horror! Estoy pegada a la mesa y ustedes están bromeando. En serio, te ves muy graciosa. ¿Te gustó el desafío? Entonces suscríbete a nuestro canal. Te esperan muchos desafíos inusuales por delante. ¡Nos vemos pronto, pequeños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!